Este es un poema que he escrito hace muy poquito, que tenía que ver un poco con lo que os comentaba antes, de lo que es el paso del tiempo. ¡Qué equivocados estábamos! Vimos la profundidad del mar tan lejana y confiamos en enterrar nuestros pies en la orilla. No podremos ahogarnos aquí. Sin embargo, vemos la manera que tiene el mar de borrar nuestros nombres, como cada palabra que nos se dice. Un castillo de arena, un hoyo frágil sin fondo se borran así de fácil. No vimos que es más fácil morir en tierra. Cuando baja la marea y se ponen al descubierto los animales, poca agua para los peces. Los cangrejos, escuchamos sus pasos entre las rocas. Se descubren ante los depredadores y todo el tiempo caben las manos tan pequeñas de un niño que guarda en un puño la arena, que aprende y destruye con la misma facilidad, la arena que guarda en un puño y devuelve al mar a donde cree que pertenece. El tiempo es un niño corriendo descalzo por la orilla, mientras el mar borra el rostro de sus huellas. Guardo en un puño el recuerdo amor. Nunca volverás a ver el mar por primera vez. La profundidad siempre parece tan lejana. El abismo es una línea recta, infinita, inalcanzable. Allí donde parece terminar el mar que equivocados estábamos. Amor es muchísimo más fácil. ¡Gracias!